Bueno, acá lo tenés a Nico Distasio, es casi un vocero de la información de River. Pero la información de River, sí, sí. Exactamente, conoce River de chiquito. Sí, señor. Nico, querido, lo podés consultar. Muy buena info siempre maneja, ¿eh? Bueno, le agradezco. Yo digo que, Seba, que vos decías, a ver, si se cierra entre hoy y mañana, no hay motivo para que no dirija el domingo. Claro. Y va a dirigir... Después también me dicen, sería bueno que el regreso se dé en el Monumental con toda la gente, pero ya son cotillones esas cositas. ¿Vos qué crees, Nico, que dirige el domingo? Si hay acuerdo, como me dicen, que puede haber entre hoy. Hoy me dicen que es el día más importante, que ayer fue el acercamiento, que hoy es el día donde se va a hablar lo fuerte y que mañana se estaría anunciando. Si ya sos técnico de River el miércoles, jueves, ¿por qué no vas a dirigir el domingo? Sí. Y aparte lo que le contaba a Mariano, que es un poco la preocupación que también tiene la dirigencia segura, y creo que Gallardo también, se te vienen talleres encima. Y cuando más días tenga de trabajo mejor es. Más allá de que Gallardo los conoce, a la mayoría de los jugadores, que posiblemente lo más fuerte sea lo anímico. Igual asumiendo, vamos a dar cuenta que no dirige el domingo, asumiendo el lunes, tenés una semana. Y el lunes es... Sí, no sé qué día es. ¿Eh? ¿O no? El partido es el 14. Por eso, tenés una semana. Y el fin de semana siguiente. Sí, por eso, yo creo que lo más importante que lo que la gente quiere saber es, ¿Gallardo va a ser el técnico de River? Yo creo que sí. Sí. El tema es ver cuándo, cómo y de qué manera. Pero me parece que esta historia va a terminar desembocando en que Gallardo otra vez será el técnico de River. Lo que sí es, hoy se anunciaba, a mí me dicen, tranquilo, que todavía estaba bastante verde en algunas cuestiones, y que esto es para hablarlo, para charlarlo. A lo que vas a presentar en tu programa, cuando decís quién gana y quién pierde con la llegada de Gallardo, ¿por qué lado olfateás que alguien puede perder? Yo creo que afuera de la cancha, dirigentes, aquellos que manejaban el fútbol, van a estar condicionados o acortados en su poder de decisión. Gente que creo que... Ah, estás hablando... Estoy hablando de... Me parece a mí, ¿eh? Yo no veo a Patañano eligiendo jugadores. Nico, no lo veo. Con Gallardo. Yo creo que también hay una situación que a veces... ¿Cómo era antes? Bueno, yo digo que... ¿Cómo era antes Gallardo? Había una relación mucho más fluida Gallardo con Gallardo. ¿Cómo se elegían? ¿Quién participaba? Gallardo siempre eligía a Gallardo, siempre, porque tenía un peso y una autoridad que hacía que Gallardo se encargue un montón de cosas. Tal vez Sebastián se dio, o muchachos, se dio también que de Michelis necesitó un poco más de ayuda o de que haya gente que se encarga de algunas cosas que con Gallardo no se encargaban. Y capaz algunos jugadores fueron más decisión de la dirigencia que del propio de Michelis. Pero yo creo que con Gallardo en el cargo, los refuerzos los elige Gallardo. Para bien o para mal, porque ha habido muchos errores en cuanto a incorporaciones. Hay otros aciertos que han sido determinantes. Pero los refuerzos los va a legislar. ¿Poncio cómo queda? ¿Dónde queda? Yo creo que Poncio... ¿Quién va? Sí. Yo hasta dudaría qué quiere hacer Poncio. Yo creo que Poncio se metió en esto y quizás hoy no sé si está tan cómodo en este rol, en este trabajo. Y tal vez piense él en algún momento dejar de hacer lo que hace. Él tiene una vida privada diferente al fútbol, ¿no? Poncio. Sí, Campos. Dejame entender, Nico, dejame entender algo. ¿Cómo funciona ahí la interna de River? Ah, mira quién está. Calesco, Selenso. No tengo el mismo bronceado, pero bueno, vamos compitiendo. No, mirá que está tirando. Está bravo, ya me contaste ayer que en tu transmisión estuvo bravo. Está metiendo facturas Pablo Pérez. Se ve que le dijeron. Son balas de salva. No, déjame entender cómo funciona hasta ahora la interna de River, Nico. Cuando se le apunta un jugador, ¿quién lo sugiere? ¿Lo sugiere, no sé, Francescoli, Poncio? ¿Cómo funciona ese mecanismo hasta el momento, no? ¿Cómo funcionaba? ¿Con Demichelis? Claro, con Demichelis sí. Sí, se hablaba con Demichelis de cuestiones que le falten al equipo, desde lo que tiene que ahí está acá, ¿no? Acercaba nombres y Demichelis veía si le daba lo que yo, ¿no? ¿Quién tiene que elegirlos? El entrenador. ¿Por qué te enojas? No le escuché opinar del tema de Demichelis. No, 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 porque el entrenador es el que tiene que decirlo. ¿Y si el entrenador se va a los cinco partidos? Claro, más o menos. ¿Y si va a los cinco partidos a vos te parece que te contratan por cinco partidos? No, no. ¿Por qué no decís que porque perdiste la entrada ya te tienen que echar? Siempre el consenso es lo mejor. Vos sos igual que los dirigentes ya. Ya la forma de pensar. Por ejemplo, hay un caso puntual en Huracán. Estaba Diego Martínez y estaba por llegar a un jugador. Él lo descartó y él se termina yendo a los dos meses. Y ese jugador, Huracán se queda sin ese jugador. No siempre tiene que dirigir solo el entrenador ni solo la dirigente. O está el caso Tevez que contrató los refuerzos de mañana y se fue él al poquito tiempo. Pero Gallardo es otra cosa. Gallardo es otra cosa. Gallardo es todo. Lo que cambió con Brito, con la llegada de Brito al gobierno de River, es el modelo de conducción. Digamos, en el caso de Donofrio, estaba Gallardo y Gallardo se ocupaba de todo. Pero, chavo, se supone que el entrenador es la máxima autoridad en cuanto al conocimiento futbolístico. Después está la otra parte. No, no, pero espera. La parte económica. A ver si se ponen de acuerdo. Gallardo se ocupaba de todo y en 2017, dos días después de perder con Lanús. Ustedes recuerdan esa derrota en la cancha de Lanús. Cuando Gallardo renueva, él pide además el manejo de las inferiores, el manejo del fútbol de River, el fútbol en general. Bueno, esto es lo que Gallardo hacía. Cuando Gallardo se va, esto cambia. Brito, Patanian, Francesco, Liponcio, junto con Demichelli resuelven quién viene y quién se va. Cambió. Y ahora con Gallardo, lo que están definiendo ahora, vos hablaste del mapa de River, el cartógrafo, o sea, el cartógrafo es un tipo que hace mapa, es Gallardo. Gallardo está definiendo el mapa. Sandra Rossi de nuevo, quién se ocupa de las inferiores. Él quiere de nuevo lo que tenía, que no está ahora. Quiere ver quiénes van a ocupar. Quién se entran al usuario, quiénes no, quiénes van a estar cerca. Quién se entran al usuario, quiénes no, el éxito también, ¿no? Eso fue el éxito también. Bueno, claro. Pero hubo un cambio de modelo de gestión o un intento de cambio de modelo de gestión que ahora vuelve a lo anterior. ¿Qué pasa? Pero también pueden decirle, mira, hay cosas que sí, cosas que no, porque no es donante. Claro, eso es lo que pasa. Hay un dirigente que no está de acuerdo con ese tipo de manejo. Lo que pasa es que para elegir jugadores... Sí, igual es muy difícil decirle que no va a Gallardo. Bueno, pero lo más importante para elegir jugadores es que lo elijan los que saben, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ¿por qué el director deportivo no...? Yo no estoy de acuerdo. Por eso, acá River tiene un manager y es en su proyecto. Por eso nacieron las secretarías técnicas, los managers que funcionan. En Boca, cuando Riquelme tenía esa función específica, más allá de todo lo global, porque era el presidente antes de ser el presidente, y participaba. Porque además hay una cuestión, no solamente económica, sino de política de contrataciones y que participe un Riquelme, como podría decir un Francescoli, está perfecto. El tema es que acá el modelo varía y Gallardo llega con más poder que ya tenía porque hoy lo van a buscar. Entonces, ahí es difícil decirle que no a Gallardo, más allá de que él pueda aceptar. ¿Por qué imaginamos que Gallardo viene a destruir cosas? ¿Por qué sería destruir tener poder? No, 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 nadie habla de destrucción. Ah, sí, estamos hablando de Gallardo viene con mucho más poder como si va a ser una tiranía. Como si Gallardo va a decir, la camiseta de arriba, a partir de ahora es azul y violeta y la camiseta de arriba es azul y violeta. No, no, eso no. Pero Gallardo viene a trabajar de la misma manera que trabajaba antes. Y es distinta a lo que intentaron hacer ahora. Por supuesto, y lo que acabo de decir es eso. Con Demiché sintieron que desde la inexperiencia que tenía y que venía de afuera, había que rodearlo más. Estás diciendo lo mismo, Nico. Igual estás diciendo lo mismo que nosotros. Gallardo ahora viene con mucho más poder. Nico, estás diciendo exactamente lo mismo que estamos diciendo nosotros. Pero nadie habló de destruir. Simplemente, había un modelo de gestión en el que Gallardo tenía muchísimo poder. Luego vino una nueva dirigencia sin Gallardo. Sí, por supuesto. Lo fue creando. Bien ganado, bien ganado que lo tuvo. La nueva dirigencia quiso cambiar el modelo de gestión. No le fue bien. No sé si quiso. No sé si quiso. Claramente, bueno. Claramente. ¿Por qué? Porque no tenía una entre... No. Igual es todo. Bueno, pero dentro del modelo de gestión. Pero era todo lo que venía. Bueno, pero entonces nadie está... Yo no dije destruir. Nadie dijo destruir. No, ya sé. Pero da la sensación que... Sí que hay un cambio de paradigma. Todo lo que es ahora lo quiere cambiar. Pero va a ser distinto, claramente, Nico. Va a ser distinto. No es que todo. No va a cambiar la camiseta. Y otras no. Ojo. Pero igual, Nico. Algunas cosas sí y otras no. Yo creo que tiene más de ganar el PP Gallardo, ¿eh? Yo dije, por ejemplo, que Gallardo llegaba con más poder. Sí, sí. Y tenía que ver hasta con una lectura. O sea, que el Gallardo construyó poder y ahora el que van a buscar... Si Gallardo quiere consensuar, consensúa. Si Gallardo quiere consensuar. No, no. Es parte de su poder, justamente. Por supuesto. Ahora, ¿cómo llevas a que tener más poder es destruir? No, porque da la sensación de que... Pero ¿cómo llegas a esa sensación? Todo lo que diga Gallardo... No, da la sensación. Como que Gallardo va a ir con un montón de imposiciones... Va a construir otra cosa. De convicciones, por ejemplo. Pero no de un día para el otro. Capaz es un proceso, capaz es un proyecto. Capaz lo que hay ahora se puede ir reformando. Y se planteará eso, seguramente. Es lo que se está planteando. Es lo que corresponde. Te paro también con Mariano. Pero no es, llego el lunes y rompo el martes. Nadie habló de romper. Bueno, llego el lunes, construyo el martes. Yo creo que es un periodo, un proceso. Si les gustó el video, suscríbanse para más información. Y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.